En la entrevista de esta tarde le agradezco mucho a Beata Boitna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, además ex embajadora de Polonia en México, que nos acompaña hoy para hablar de este tema fundamental, la migración, la cumbre de las Américas, en fin, tanto por comentar, Beata, qué gusto. Buenas tardes, un gusto saludarte, Magda. Oye, Beata, platicamos, por favor, si te parece, vámonos primero con esta visión general. ¿Qué opinas de la cumbre de las Américas, de cómo se ha desarrollado hasta este momento? Evidentemente, la pregunta que no nos puede faltar, el hecho de que no haya ido el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo deja México parado frente al resto de los países. En fin, ¿qué nos dices? Mira, yo creo que es importante que esa cumbre sea celebrado, la novena cumbre de las Américas, que reunió básicamente a al menos 23 jefes de Estado, de gobierno de esta región tan amplia y tan compleja. Y es una cumbre que permitió ver a los Estados Unidos de que sus relaciones con América Latina no se encuentran probablemente en el mejor momento, en el mejor punto. Y yo creo que es una elección relevante, una elección importante y una elección que deberían tomar en consideración no solamente los demócratas, pero también los republicanos en caso de que en el futuro regresen a gobernar. Y por otra parte, también yo creo que permitió ver que América Latina, muchos países de esta región, pues siguen viviendo un poco en la etapa de la Guerra Fría. O sea, están como con esos fantasmas del pasado que siguen campeando por América Latina y no permiten ver realmente que hay que ver más bien el presente y el futuro y no tanto anclarse precisamente en esas luchas ideológicas que vimos en el contexto de la Guerra Fría y que hemos pensado pues terminarían con la caída del comunismo. Obviamente, pues aquí siempre nos preguntamos quién es el culpable, digamos, de que esa Cumbre de las Américas pues no salió quizás tan bien como lo esperaba Biden y por qué pues los Estados Unidos decidieron al fin y al cabo pues no invitar a tres países, Venezuela, Cuba y Nicaragua precisamente por su autoritarismo. Y los culpables hay muchos sin ninguna duda y tanto en América Latina como los Estados Unidos que han perdido muchos años en pues un poco ignorar lo que estaba ocurriendo en América Latina y pues concentrarse en otros frentes, otras regiones. Ahora bien, el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania pues yo creo que ha dejado en claro de que en momentos cruciales los Estados Unidos no pueden contar con todos los aliados, con todos los países de América Latina y esa es la gran lección precisamente que se aprende. En ese marco, en ese contexto México, pues la verdad es que a mí me decepcionó mucho la decisión del presidente mexicano de no participar en la Cumbre de las Américas argumentando precisamente que es por solidaridad porque no fueron invitados todos los países de la región. Fue una argumentación para mí pues totalmente inmadura y una argumentación que de hecho pues hizo precisamente que México no estaba en la mesa de la negociación, en la mesa de esa cumbre en su representación más alta. Obviamente participó el canciller Marcelo Ebrard, yo creo que hizo todo lo posible para que México estuviera ahí presente, pero pues no es lo mismo enviar a la cumbre de esta naturaleza a un canciller que a la presencia del presidente de México. Sobre todo que México es un socio clave de los Estados Unidos y en ese sentido pues la ausencia del presidente mexicano es como una especie del cuchillo en la espalda de Biden precisamente para que esa cumbre no tuviera tanto éxito. Lo dices de una forma sumamente atinada, Beata, perdóname, es como si fuera ese cuchillo en la espalda y es curioso porque además compartimos tantas cosas con Estados Unidos, no nada más en materia comercial, sino el hecho de compartir la frontera de tantas coincidencias y demás desde hace muchísimos años y que bueno, es nuestro vecino más cercano. A ver, aquí me llama mucho la atención que uno de los temas que no pueden quedarse de lado y que sin duda ha sido de los más abordados dentro de esta cumbre es el tema migratorio, la problemática que se está viviendo. Hace un rato conversábamos con Juan Mariana Veja y decíamos, a ver, está planteando Joe Biden el hecho de que se aplique un programa en donde vayan los países unidos, vayan estos países de tránsito, vayan estos países que al mismo tiempo son receptores de migrantes y que puede empezarse, se le puede hacer frente a esta problemática ya de una forma, pues digamos, más integral, ¿no? No nada más con algunas medidas aisladas. ¿Qué me dices de todo eso? Porque seguramente estaremos escuchando ya resultados de estas negociaciones al final del día. Mira, de hecho, pues ya se publicó la declaración sobre migración y protección, precisamente la declaración que firman los Estados Unidos y los participantes de la cumbre y en ese sentido, pues ya sabemos más o menos, o sea, por dónde van las principales decisiones en este ámbito, que efectivamente el tema migratorio es uno de los temas cruciales en esta cumbre y es uno de los problemas cruciales también para la región. Y yo creo que es importante aquí destacar un punto. Los Estados Unidos y Canadá son dos países, sin ninguna duda, sobre todo los Estados Unidos, que atraen a la migración, o sea, atraen también a los refugiados, no cabe duda. Ahora bien, no son solamente esos dos países los que son, se puede decir, de alguna forma responsables de generar soluciones. Y yo creo que en ese sentido, precisamente, esa cumbre de las Américas nos refleja con claridad que en la región de América Latina hay otros países también que tienen un gran papel en este tema migratorio. Y de la declaración se desprenden, al menos, aparte de los Estados Unidos y Canadá, al menos tres países relevantes en ese contexto y que han hecho diferentes compromisos a raíz precisamente del tema migratorio. Es Colombia, es México y es también Costa Rica. Esos tres países que han hecho una serie de declaraciones precisamente sobre el tema migratorio, compromisos, reflejando precisamente que la responsabilidad de solucionar, de manejar el tema migratorio, es la responsabilidad regional. Y hay que tratarla, digamos, de esta forma, sin echarse, se puede decir, la culpa unos a otros o sin tener esa perspectiva de que, pues, ahí van a los Estados Unidos, entonces que los Estados Unidos se ocupen solamente de este tema. Y si vemos los detalles de esa declaración, la verdad es que no hay mucho dinero que aparece por ahí. O sea, ya después de haberla leído, pues, tengo claridad que ahí los Estados Unidos se comprometen claramente a invertir adicionalmente 400 millones de dólares, digamos, en diferentes programas, apoyos migratorios. Canadá son 30 millones de dólares, los demás países se comprometen más que nada con los programas. Pero yo creo que es importante aquí destacar que en ese sentido, tanto de parte de Canadá como de parte de los Estados Unidos, se está proponiendo, pues, un programa de trabajo temporal, por ejemplo, para los campesinos, por ejemplo, de México, de Guatemala, recepción de un número más elevado de los refugiados. En caso del Canadá, más o menos se comprometen a 4 mil, a subir, digamos, la recepción actual hasta 4 mil por año, mientras que en caso de los Estados Unidos es hasta 20 mil durante los próximos dos años. ¿Y van a cambiar las cosas, Beata? O sea, ¿ves que realmente vaya a cambiar algo después de estas conversaciones que están teniendo los países? Porque, mira, de pronto me da la impresión que vemos año con año, que vemos cada que va pasando cierto determinado tiempo, que se sientan, conversan, hablan de nuevas medidas, hablan de nuevas políticas que se deben de implementar en los distintos rubros que aquejan el continente americano, pero pues no se ve que verdaderamente estén dando resultados, ¿no? O que terminan quedándose cortos. ¿Va a cambiar algo en esta ocasión? Mira, para que cambie realmente se necesitaría tener un cambio sustancial en la situación económica y de seguridad de América Latina. Y eso es el punto crucial. Esos cambios, la verdad es que no se van a dar con esa cumbre o a partir de esta cumbre. Sí, se ve como un espíritu más de colaboración, un espíritu de atender, se puede decir, en ese momento los temas que son fundamentales, como por ejemplo los refugiados venezolanos en la región de América Andina, el tema de Centroamérica, los refugiados que están por ahí y los migrantes también económicos, obviamente, el tema de los cubanos y el tema de los haitianos. Entonces, esa cumbre me da la sensación, sirvió precisamente para que los países cruciales pues se comprometieran más para tener una cooperación, una colaboración y una coordinación de los esfuerzos. Pero si realmente queremos que cambie la situación de la migración, tendría que cambiar la situación socioeconómica y de seguridad de muchas regiones de América Latina para que efectivamente no haya esas fuerzas que expulsen a la gente de sus lugares de origen. Y eso me da la sensación de que vamos a tardar bastantes años, sino décadas, para que realmente ocurra. Los Estados Unidos van a ser el foco de atracción, igual que la Unión Europea es foco de atracción en la región para Medio Oriente, África, la gente que vive ahí. Y las diferencias, digamos, en el nivel de vida son tan grandes realmente que así es la realidad. O sea, por una parte tenemos obviamente temas de los refugiados que hay que atender, pero por otra parte tenemos todo un problema de los migrantes económicos, que la gente simplemente quiere vivir en circunstancias mejores y hay que entenderlo. Y hasta que no cambien sus circunstancias en sus propios países, no van a cambiar las realidades migratorias. Y que además en este contexto, en el contexto actual que estamos viviendo, en medio de una guerra, esta guerra entre Rusia y Ucrania, en medio también de este golpe fortísimo en materia económica que se llevó al mundo entero, se ve muy lejana esta posibilidad. Beata, muchísimas gracias por estos minutos con Meganoticias. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Buena tarde.